El que quiera nabar un rato como un pato, como un pez, que se saque los zapatos como yo me los saque. Al aguapato, sin los zapatos, al aguapato y al aguapés. Un poquito pasa arriba y otro poquitito el sol, cada cual a su manera goza de la natación. Al aguapato, sin los zapatos, al aguapato y al aguapés. Al aguapato, sin los zapatos, al aguapato y al aguapés.